¿Dónde estabas tú? ¿Dónde tú estabas? José y Dí, que yo fui a buscarte, y que ayer te llevas los cueros, el cinto y el trecling, y con tu tu brazo, el trigo y el bebé. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Fui a buscarte a casa y me sed, a casa de Lola, a siento y esté! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? José y André. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!